¡Vaya maravilla! ¡Vaya maravilla! ¡Vaya maravilla! ¡Vaya maravilla! ¡Claro de vino y por favor! ¡Vaya maravilla! No hay una frase de la canción ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué haces contigo? No hay una frase de la canción ¿Cómo es que la veo pasar? Son saliendo las treas No me la frontera Solo estoy cantando claramente Si lo se le es Apenas miedo Decir la canción No me quiero ad recomm名ar Una frase del mundo ¡Listo! ¿Qué está perliendo? Todo estáiverso ¿ Bunun hay cosas que me agarra? Ahora este Eleven ¿Qué los estás perdiendo? ¿Qué hace contigo? Una cosa que me iban a ser Oh no Todos si perdieron era imposible Pero para ella soy invisible Oh 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 Que lo estoy teniendo Que hace el pirógrafo Una posible gracia Que lo estoy teniendo Que hace el pirógrafo Que hace el pirógrafo Una cosa que me da Oh no 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 Oh no